Bueno Ignacio, ya que no he podido ir a tu despedida, he decidido componerte esta canción, que espero que te guste. Es la primera canción que compongo a una persona de sexo masculino, pero no pienses cosas extrañas, ¿vale? Bueno, a ver, allá vamos. ¡Gracias! Estás bailando en la habitación, mundos que giran perdiendo la recta, surca a los cielos tu imaginación, ganas de viajar, te laten los recuerdos y no claman tu sed. ¿Quieres entender? ¿Te sientes un extraño? ¡Búscate! Cuenta las letras en cada palabra, de besos rotos en otra canción, rellenas huecos que se han derramado por las trincheras de tu corazón. Cochila abierta en cada parada, besas eternas al brindis de dos, abrazos que hablan junto a una almohada, reclaman guías en otra ocasión. Con ganas de viajar, te laten los recuerdos y no claman tu sed, quieres entender, te sientes un extraño. ¡Búscate! Vejes intensos aguardan tus netas, te das los mapas con otro color. De cada lluvia en esa montaña, espera el musgo que sienta su olor No quedan sitios tras estas murallas, ojos que han visto cada rincón Pamplona espera con brazos abiertos, el día que traigas tu paz interior Ganas de viajar, te laten los recuerdos y no caen en tu sed Quieres entender, te sientes un extraño, búscate Ganas de viajar, te laten los recuerdos y ya sabes por qué Quieres entender, te sientes un extraño, búscate